Policías de Alfaro propinan golpiza a un joven hasta asesinarlo. En Jalisco, el estado que gobierna el emesista Enrique Alfaro Ramírez, los policías municipales son implacables con los jóvenes. Los intimidan, los golpean y asesinan en completa impunidad. Primero sucedió con Giovanni López, un joven al que elementos de la Comisaría de Seguridad del municipio de Ixtlahuacán de Los Membrillos detuvieron el pasado mes de junio por no utilizar un cubrebocas y posteriormente lo entregaron muerto a sus familiares con evidentes signos de tortura. Ahora, la protagonista de un nuevo escándalo por sus métodos de brutalidad es la policía del municipio de Guadalajara, que gobierna Movimiento Ciudadano, en la persona de Ismael del Toro, quien por cierto buscará reelegirse en la elección del 2021, tras detener y golpear severamente a Luis Daniel, un joven de 26 años de edad que falleció el pasado domingo 6 de diciembre debido a causa de las lesiones. De acuerdo con la información que han publicado algunos medios locales, el joven fue privado de la libertad y golpeado por dos agentes de la policía el día 26 de noviembre, en calles de la colonia Morelos. Por ese hecho, la Fiscalía de Jalisco abrió la carpeta de investigación D-1-29-503-2020, en la que se describe que los elementos iban a bordo de la patrulla G-12-14 de la Comisaría de Seguridad Pública de Guadalajara, en la que subieron a Luis Daniel, quien caminaba por la calle Cardenal, entre Faisán y Enrique Díaz de León. A partir de ese momento, ya no se pudo saber nada más del paradero de Luis Daniel. No fue sino hasta el 4 de diciembre que la Comisión Estatal de Búsqueda lo encontró en el antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, severamente golpeado y debido a la gravedad de las lesiones, falleció en ese nosocomio. En los medios locales se han difundido dos versiones respecto a cómo llegó Luis Daniel para recibir atención médica, una señala que para médicos de la Cruz Verde lo recogieron gravemente lesionados sobre la carretera a Chapala y otra que el joven llegó por su propio pie al nosocomio. La policía de Guadalajara no ha querido revelar el nombre de los agentes que le propinaron la golpiza a Luis Daniel y de acuerdo con lo declarado por el alcalde Ismael del Toro, se desconoce su paradero. Estamos trabajando con la Fiscalía, obviamente con toda la determinación de la autoridad municipal, para dar todos los elementos jurídicos. Pero es una investigación que está llevando la Fiscalía, pero no tenemos avances de la misma, dijo el emesista. En junio pasado, después del asesinato de Giovanni, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez aseguró que no toleraría más abusos policiales en contra de la población. Sin embargo, solo fue demagogia. A seis meses de ese trágico acontecimiento, la Fiscalía de Jalisco, que encabeza Gerardo Octavio Solís, no ha terminado de cumplimentar las órdenes de aprehensión. Así lo dijo Alfaro en su cuenta de Facebook. Sin duda, la responsabilidad de gobernar es una de las tareas más difíciles, complejas y desgastantes. Mientras el gobierno trabaja a marcha forzada para evitar miles de contagios, de muertes y de desempleo a causa de la pandemia, aparece el lamentable suceso de Giovanni. Lo que pasó en Ixtlahuacán de los Membrillos es una atrocidad, producto de la actuación de la autoridad municipal. Hay que aclarar que no hubo ninguna participación de policías estatales en estos hechos, dijo Alfaro, para lavarse las manos. Luego del asesinato de Giovanni, cientos de jóvenes salieron a manifestarse públicamente a las instalaciones de la Fiscalía de Jalisco, y varios de ellos fueron detenidos en las inmediaciones por elementos de la propia dependencia, con el rostro cubierto, quienes, de acuerdo con los testimonios, amenazaron con desaparecerlos o entregarlos a miembros del cártel Jalisco Nueva Generación. El periodista Oscar Valderas reveló en un reportaje para MBS Radio que detrás del operativo para reprimir a aquellos jóvenes que protestaban por la muerte de Giovanni, estuvo el mandato directo del fiscal Gerardo Octavio Solís, con pleno conocimiento de Alfaro Ramírez. El mandato venía directamente del fiscal estatal, Gerardo Octavio Solís, quien, de acuerdo con testimonio de tres agentes diferentes, distribuyó una orden a través del mando o clave J1, es decir, el director general de la policía investigadora. Todos los agentes debían acudir a la cita sin armas de fuego, pero con palos y tubos, agregó. Autoridades de Jalisco buscan a dos policías involucrados en la muerte del joven Luis Daniel. De acuerdo con la información de los medios locales, Luis Daniel fue detenido desde el pasado 26 de noviembre por policías que circulaban a bordo de la patrulla G-1214 en calles de la colonia Morelos, en la capital Tapatía. La Fiscalía General del Estado, FG de Jalisco y la Alcaldía de Guadalajara informaron que trabajan en conjunto para dar con el paradero de los dos elementos policíacos relacionados con la muerte de un joven que fue detenido y después hallado malherido. De acuerdo con la información de los medios locales, Luis Daniel fue detenido desde el pasado 26 de noviembre por policías que circulaban a bordo de la patrulla G-1214 en calles de la colonia Morelos, en la capital Tapatía. Sin embargo, su familia denunció que nunca lo remitieron a la comisaría. Por ello, denunciaron la desaparición forzada del joven ante la Fiscalía. Sin embargo, el pasado 4 de diciembre le notificaron que Luis Daniel se encontraba internado en el hospital civil de la ciudad. Días después, el joven fue hallado malherido en la carretera Achapala, en Tlaquepaque. Quienes lo encontraron dieron parte a los servicios de emergencia, quienes a su llegada lo trasladaron al hospital civil de Guadalajara. El pasado 6 de diciembre, Luis Daniel murió a consecuencia de las lesiones que habrían sido causadas por los oficiales. Según algunas versiones del hecho, los policías lo golpearon y posteriormente lo trasladaron a las afueras de la ciudad y lo dejaron cerca de la carretera Achapala, lugar donde alguien lo halló y dio aviso a las autoridades. La Fiscalía General del Estado dio inicio a una investigación para esclarecer los hechos y los dos oficiales acusados de haber lesionado gravemente a Luis Daniel dejaron de presentarse a trabajar. Por su parte, el emesista Ismael del Toro, alcalde de Guadalajara, informó que trabaja en conjunto con la Fiscalía Estatal para hallar a los elementos policíacos. Sin embargo, la Fiscalía no ha dado mayor información sobre el progreso de las diligencias. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.